Después de tanto tiempo que ha pasado te parecerá mentira pero no me acostumbro Parece como hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos desnudos Siempre pensé la vida debe de continuar pero sin ti todo se quedó por la mitad A medio viví, a medio sentí y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado aún te espero como siempre en el mismo sitio Aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos Y cada vez se me hace más difícil cada vez Y es que sin ti todo se quedó por la mitad A medio viví, a medio sentí y se me pasa la vida y encuentro salida sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!